Tú no más tienes la culpa De todo lo que ha pasado De que me sirvió quererte Si nunca me correspondiste Tú no más tienes la culpa De todo lo que ha pasado De que me sirvió quererte Si nunca me correspondiste De nada valen los ruegos De nada valen las promesas Si un corazón como el tuyo No sabe de sentimiento Pásame la botella Ricardo Espinosa mal partida Siempre podico Porque he caído en desgracia Porque la gente no me mira Pensarás que estoy perdido Sin esperanzas en la vida Porque he caído en desgracia Porque la gente no me mira Pensarás que estoy perdido Sin esperanzas en la vida De nada valen los ruegos De nada valen las promesas Su corazón como el tuyo No sabe de sentimiento No sabe de sentimiento Tu camino Yo tomaré el mío Que me has causado tanto daño En este mundo te ilusioné Para que nunca te olvides Pablo Puente Rivera ¡Rosanoro Pablito! ¡Rosanoro! 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 Gracias por ver el video.